Puerto Cortés, adelante Gustavo. Este es un informe especial. Buenos días, licenciada Cecilia Mejía, buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, a todo el equipo en Tegucigalpa. Saludos en este 2023 y también a toda la población hondureña. Bueno, nosotros vamos a hacer un breve, así rapidito, brevísimo resumen. Se han registrado una serie de accidentes vehiculares acá en Puerto Cortés que han dejado varias pérdidas materiales y sobre todo una persona que perdió la vida, esto por atropellamiento entre Puerto Cortés y Choloma. También en horas de la mañana de este domingo se registró una... Algunas personas mencionaban una masacre, pero es que se registraron dos hechos violentos. En uno perdieron la vida dos personas y en otro una persona siempre en la aldea de la estrella. Información que pues compartimos nosotros de último momento a través de nuestros espacios. Sin embargo, hay un tema importantísimo que se está registrando en este sector del país y no queremos pasarlo por alto. La muerte de Pelícanos. Pero vamos a platicar nosotros con una ambientalista porteña que responde con el nombre de Evelyn Canales. ¿Qué pasa, Evelyn? Descuidado este tema, varios pelícanos están muriendo y no hay autoridades acá que estén dando una respuesta que explique el por qué. Puerto Cortés necesita un centro de aves para hacerles explicaciones realmente y un estudio qué es lo que está pasando. Un pescador en la Isla del Pájaro encontró más de 12 pelícanos muertos y diariamente estamos encontrando uno o dos pelícanos muertos. En Honduras no existe un centro, ¿verdad? Para hacerle un estudio. Hay un biólogo independiente que nos está ayudando que vino de forma independiente a Puerto Cortés y estamos esperando el resultado. Le hacemos un llamado al ministro. Yo creo que es momento de ponerse a trabajar, ya de dejar un poco la política y en temas ambientales. ¿O será que tenemos que mandarle las imágenes al actor para que nos haga un llamado a Honduras, que pongan atención qué realmente está pasando con los pelícanos? O sea que hasta este momento no se sabe el por qué. No, no se sabe por qué están muriendo una gran cantidad de pelícanos que hemos encontrado, tanto también en la playa y por las imágenes que ustedes van a ver. Lo invito para que usted vaya a hacer reportajes en la Isla de los Pájaros, que hay una cantidad no solo de pelícanos, también hay patitos. Bueno, una cantidad de aves que están muriendo y que no se tiene un resultado. Así que, señor ministro, deje un poquito el tema político y póngase a trabajar, que para eso creo que lo pusieron en ese puesto. Bueno, pero en Puerto Cortés hay un departamento ambiental que le da seguimiento a todos estos casos. Bueno, el problema es que todo esto se tiran, como quien dice, no me corresponde, no tengo esto, no tengo el otro. Hasta ahora, con el llamado que hemos hecho, no se ha hecho presente nadie, nadie ha entregado un resultado de qué es lo que está pasando en Puerto Cortés con la muerte. No, también hay un reporte también de Omoa, de algunos que hemos visto algunas imágenes. Así que le hacemos un llamado al gobierno, no descuide el tema ambiental, no necesitamos ministros con un poquito de modelando ni fotografía. Además, estuvo acá en Puerto Cortés, en la playa de travesía. Tenemos una gran cantidad de problemas con el plástico, pero es el momento de ponerse a trabajar. Ya dejemos de tanto que si 12 años atrás, que no, pónganse a trabajar, que para eso se les paga. Evelyn Canales, ambientalista porteña, que nos ha hablado sobre la muerte de pelícanos. Nosotros le vamos a dar seguimiento a esta información y esto es lo que se está registrando acá en Puerto Cortés. Ya para terminar, 30 segundos, quiero mostrar cómo dejan las playas los, bueno, también nosotros los porteños, no podemos ser irresponsables de decir que solo los vecinos que vienen a visitarnos. Miren, no utilizamos los recipientes para poder poner la basura. Aquí, hasta ropa ahí, miren, hasta ropa. Aquí alguien se quitó los calcetines, ni siquiera se los llevó. Miren, ¿qué pasa? Por favor, a los vecinos que nos visitan, traten de poner la basura en su lugar. Aquí hay que hacer una inversión un poquito alta por parte de las autoridades ambientales, bueno, también ambientales y municipales para poder dejar la playa a tono, para que sigan viniendo más turistas. Compañeros, completamente en directo, con imágenes de Marsbet Orellana, de las playas de Puerto Cortés, volvemos con ustedes hasta los estudios en Tegucigarpa. Gracias, Gustavo López, 633.